Alza en fraudes digitales Ciudad de México, El Universal. En México cada hora se cometen 463 fraudes cibernéticos, principalmente en operaciones por comercio electrónico, informó la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros, cuando CEF. En conferencia, el presidente del organismo, Mario Di Costanzo, detalló que en 2018 se ha disparado este tipo de delitos, con un promedio mensual de 333.000 casos. Las cifras registradas al primer semestre del año muestran que los posibles fraudes cibernéticos realizados en operaciones de comercio electrónico crecieron 37% en comparación con el mismo periodo de 2017, con un total de 1.998.000 reclamaciones, por 2.472 millones de pesos. En segundo lugar, las operaciones con banca móvil tienen el mayor crecimiento en reclamaciones por parte de usuarios afectados, con una variación de 125% respecto del primer semestre de 2017, con un total de 51.000 casos, y 579 millones de pesos reclamados por usuarios. La Conducer resaltó que en el primer semestre de 2018 se autorizaron 125 millones de compras en comercio digital, por un monto total de 88.105 millones de pesos. En cuanto al lanzamiento del portal de fraudes financieros en México, Mario Di Costanzo indicó que tiene la función de ser una herramienta para que los usuarios del sistema financiero puedan cotejar las cifras, modos de operación y canales identificados para cometer este delito, así como las recientes alertas al respecto, las formas de reportar una reclamación y el curso a seguir para resolverla. Son 500 el número de registros de páginas, de direcciones, de correos, o bien, números telefónicos, que se han utilizado para buscar cometer fraude, y esto se irá actualizando, apuntó.